Mi Dios, solo mi Dios, para complacerles y cante con nosotros al estilo norteño Con bajo sexto y acordeón, suena así A ver, aliste, aliste, por querer escuchar su voz diciendo Andaba yo en tinieblas, metido en la maldad Es que muchas maneras cambiarán mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de malos y hombres Y nunca, nunca pude hallar la solución Eso, eso, todos cantando, ahí en su lugarcito Y si se quiere poner de pie, usted lo hace de corazón Que salga de su corazón, dice, cante Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Algo hirió su palabra, entró en mi corazón Y yo ahora soy feliz Otra vez el coro A ver, ayúdenme a cantar y díganlo, fuerte Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Algo hirió su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Los felices usan las manos y canta Gloria a Cristo Ahora solo A Cristo mi tesoro Con un letrario Mi nombre escribió Allá en su libro santo Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me irá a amar Cuanto se goza por eso Por eso glorifique con todo su corazón Hoy que está y tiene la oportunidad Acá en este lugar En el coro, dice Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Algo hirió su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Por eso cantamos con fuerza Con todo su corazón Díganlo en casita Donde quiera que esté Díganlo Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Algo hirió su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Para todos los amigos Vamos a cantar esa melodía Y les vamos a decir Desde este lugar del Quiché La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial Cantamos, dice así Esso, pobre, cristiano Poder, 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 cristiano Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelvas cuentas ¿Quién sabes que eres tú? Tu cuentas le darás tiro Tu cuentas le darás ¿Por cuál camino vas? Si mi amigo, si mi amigo Solo Cristo es la respuesta Solo Cristo es tu ayudador Solo Cristo es tu salvador Tu sanador ¡Ven! ¡Ven a él! ¡Gloria a Dios! ¡Es la chupera! Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es de ti, el más lo desatará Por cual también no vas Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús Tú cuentas le darás Por cual camino vas Vive Cristo Y a Él es la honra y la gloria Para Él es los aplausos Es para Cristo las palmas Es para el Rey que venció En la cruz del Calvario Y a su nombre Todo el honor Siéntese Oye 60 hí белos Siéntese 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 Siéntese